Por la ventana al Universo nos asomaremos a algunos de los temas fundamentales de la astronomía moderna. Para empezar con esta sesión traemos un tema fundamental donde lo haya. ¿De qué está hecho el Universo? El dirigible Hindenburg flotaba porque estaba lleno de hidrógeno. El accidente que sufrió en 1937 demuestra que esta sustancia en estado puro no es estable aquí en la Tierra. Cada átomo de hidrógeno se compone de un solo protón en el núcleo con un solo electrón girando a su alrededor en la corteza. No hay ningún tipo de átomo más sencillo en la naturaleza. Y por este mismo motivo el hidrógeno es una sustancia muy ligera. Cuando se llena un globo con hidrógeno y se sumerge en la atmósfera terrestre, que se compone de nitrógeno y de oxígeno, el globo con hidrógeno tiende a flotar. En la Tierra, el hidrógeno, en cuanto entra en contacto con el oxígeno, tiende a arder y a producir agua. Por este motivo en la Tierra no hay hidrógeno puro. Sin embargo, uno de los mayores descubrimientos de la astrofísica del siglo XX es el siguiente. Se ha descubierto que el Universo está hecho casi solo de hidrógeno en estado puro. En la primera mitad del siglo XX empezaron a utilizarse los aparatos que, conectados a un telescopio potente, permiten analizar la composición química de los astros. Este es uno de los detalles más interesantes de la astrofísica moderna. La capacidad que tiene para deducir de qué están compuestos los astros, situados a veces a distancias enormes, sin necesidad de llegar y tocarlos. A este tipo de estudios dedicó su trabajo de tesis doctoral la científica británica Cecilia Payne. Cecilia Payne fue la primera persona que se doctoró en astrofísica en la Universidad de Harvard. Lo hizo en 1925. Por aquel entonces, la comunidad científica esperaba que la composición química del Universo se pareciera a la composición química de la Tierra y que, por tanto, ahí fuera hubieran los mismos elementos químicos que encontramos en nuestro planeta. Sin embargo, Cecilia Payne comprobó que en el Universo el 99% de los átomos son de hidrógeno. La incredulidad de la comunidad científica fue formidable. Sin ir más lejos, uno de los grandes maestros de la astrofísica de aquel entonces, Henry Norris Russell, llegó a comentar de esta manera el trabajo de Cecilia Payne. Estoy convencido de que hay algo seriamente equivocado en la teoría actual de la señorita Payne. Está claro que es imposible que el hidrógeno sea un millón de veces más abundante que los metales. Aunque el 99% de los átomos del Universo sean de hidrógeno, solo el 73% de la masa del cosmos corresponde a esta sustancia, porque sus átomos son también los más ligeros. El contraste entre la composición química real del Universo y la esperada no podría ser más chocante. El elemento químico que se esperaba más abundante, el oxígeno, ocupa el tercer puesto. Pero es que además no llega ni siquiera al 1% de la masa del Universo. El Universo se compone casi solo de hidrógeno, un poco de helio y cantidades ridículas, pequeñísimas, del resto de elementos químicos. Eso quiere decir que las sustancias de las que estamos hechos los seres vivos, o los planetas como la Tierra, son escasísimas en el cosmos. Pero entonces, ¿de dónde proceden el resto de elementos químicos? Esas sustancias de las que estamos hechos los seres humanos y los seres vivos. ¡Gracias!